Con actividades deportivas y una serie de espectáculos artísticos se llevará a cabo este domingo 9 de marzo en la plazuela Yungay de Osorno un evento solidario en beneficio a los niños haitianos. Esto a través de la Fundación Yo te Cuidaré de Puerto Varas, que tiene el fin de cuidar los derechos de los niños mediante la entrega de alimento y ropa a los pequeños más desprotegidos. En este sentido, Sebastián Navarro, el organizador de este evento solidario en Osorno, aprovechó las pantallas de iNoticias para hacer la invitación. Tenemos la colaboración de varios artistas locales, tenemos deportistas también, que van a estar ahí presentándose con sus shows, sus números, para que la gente pueda ir a ver. Y lo que buscamos es recaudar cosas, pues tenemos la campaña del kilo, que ojalá poder juntar la mayor cantidad de kilos de comida posible, no perecible. Se acepta ropa también, frazada, ropa en buen estado y cosas materiales, porque sirven a los niños de allá. A contar de las 3 y media de la tarde, la plazuela Yungay de Osorno se repletará de colores para iniciar un show musical para toda la familia, en donde se estarán recibiendo alimentos no perecibles, ropa, frazadas, cunas, juguetes y otros aportes que puedan ser útiles a los niños haitianos. Un evento para todos los osorninos, que reunirá distintos estilos musicales, como dancehall, funk e incluso música romántica, además de distintas disciplinas deportivas, como zumba y taekwondo. Aquí asista la familia, que asistan los jóvenes, los estudiantes, que están comprometidos también con las causas sociales. Tenemos que demostrar que estamos motivados, presentes con la sociedad que estamos ahora. Hay cosas muy malas que están pasando desde tiempos antiguos y hasta el día de hoy siguen ocurriendo, así que hay que motivarse, hay que ponerse en el lugar y hay que tratar de hacer cosas. Más de 250.000 niños en situación de pobreza extrema se encuentran en Haití en estos momentos. Precisamente lo que pretende la Fundación Yo Te Cuidaré es apoyar a la mayor cantidad posible. En este sentido, Sebastián asegura que cada granito de arena cuenta enormemente en este evento solidario de todos los osorninos.